... Bueno chicos, ya sabéis en qué consiste el concurso... ...cinco disparos desde cinco posiciones diferentes... ...espero que acertéis, que tengáis mucha suerte... ...que le peguéis al palo, pero sólo hoy, el domingo, goles, que son los que necesitamos. Mucha suerte. Mi objetivo es ser para las redes, y no la vaga, ...mas puedo vencer, estos son fracos. Quiero ganar este desafío, no me rendiré. ... 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